¡Vamos! 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 ¿De alguna. ¡Vamos! ¿De alguna. ¿Vamos? ¿De alguna! ¿Rudando! Ven en la carita, tu nieto Manuel Te voy a volver, una, dos y tres Te acabo la puerta, confoqué y chévere Te voy a querer, don Joaquín, te voy a querer Ven en la carita, tu nieto Manuel Te voy a querer, don Joaquín, te voy a querer Ven en la carita, tu nieto Manuel Aplausos